¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta casa nos traigo un top que si os soy sincero, no sabía muy bien cómo llamarlo. Y es que los juegos de este top no tienen ninguna relación entre sí, pero en cambio son juegos de lo más divertido y que me apetecía mucho traer al canal. Con lo que se me ocurrió llamarlo de esta manera, juegos para quitar el aburrimiento. Y es que los juegos de este top son los típicos juegos que jugarías cuando no sabes ni a qué jugar, no te apetece jugar a nada en específico y solo quieres matar el tiempo y pasar un buen rato. Con lo que si cumples todas estas características, estás aburrido, no sabes a qué jugar y no quieres jugar a lo de siempre, pues quédate en este vídeo porque os traigo 5 juegos de Roblox para quitar el aburrimiento. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Survive a Natural Disaster. Antes de que me digáis nada, no, este juego no es el Natural Disaster de toda la vida. Es bastante parecido, sí, ya que ambos tratan de sobrevivir a desastres naturales. Pero en cambio este juego tiene una mecánica que estoy seguro de que os va a encantar. Y es que en este juego vais a poder construir. Con lo que si en Natural Disaster había algún mapa difícil para sobrevivir, aquí ya no hay excusas, ya que te puedes hacer tu propio fuerte. Respecto a la construcción, esta construcción es limitada, 100 lingotes de oro para ser exactos. Y cada bloque cuesta 5 lingotes de oro, pero podéis encontrar bloques aún más caros. Si queréis tener más lingotes, lo único que tenéis que hacer es sobrevivir, aunque ya os digo que si organizáis una buena construcción con los otros jugadores, no os van a faltar bloques. Respecto a los tipos de desastres, aún no hay demasiados, ya que el juego ha salido hace bastante poco. Tendréis tormentas eléctricas, tsunamis, volcanes, lluvia ácida, lava, tornados y poco más. Pero bueno, el juego acaba de salir, con lo que estoy seguro de que en breve iremos viendo nuevos desastres. Así que pasando con la puntuación, Surveja Natural Disaster se va a llevar una puntuación de 3ianuts. Ya que si Natural Disaster es un buen juego para quitar el aburrimiento, jugar al mismo juego y que encima puedas construir, hace de él un juego muy bueno para cuando estéis aburridos. Con lo que contando todo esto, Surveja Natural Disaster se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Smash Party Battle. Y en el puesto número 4 os traigo un juego que ha salido hace muy poco, ya que ha salido en mayo de este año. Por cierto, dato ya anutiano bastante rápido, 4 de los juegos que os he traído para este top han salido en mayo de 2021, con lo que es probable que quizá alguno de estos juegos no le conozcáis. Sí, ese era el dato, nada más. Bueno, siguiendo con Smash Party Battle, este es un juego que quizá alguno de vosotros ya le conocíais, sobre todo si sois fans de Krau. Ya que hace poco he subido un vídeo de este juego y la verdad me pareció muy bueno para meterlo en un top, con lo que le doy las gracias a Krau por hacerme descubrir este juego. Y ahora sí que sí, hablando de Smash Party Battle, este es un juego para básicamente darse de toñas con otros jugadores, y nuestro objetivo será tirarles del mapa. Y como veis, nuestro arma es un plátano, pero bueno, le podéis cambiar por otra cuando ahorréis algo de dinero. Y mirad que algunas de estas se ven bastante imponentes. ¡No! ¡Lo echan claro! Respecto a estos combates, se harán en un pequeño mapa, el cual va desapareciendo con el tiempo, para así evitar que haya camperos. Y nuestro objetivo será ser el último jugador con vida. Así que pasando con la puntuación, Smash Party Battle se va a llevar una puntuación de 3 y a noche y medio, ya que está muy bien para echarse unas partiditas. Lo único que como os digo, el juego no tiene mucho más que esto, pero siempre que te aburras, este juego es una buena opción para echarte un par de partidas. ¡Ah! Por cierto, si sois de móvil, tenéis que jugar a un juego diferente a si sois de PC, con lo que os dejo ambos links en la descripción. Con lo que una vez contado todo esto, Smash Party Battle se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Tower of Killers. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que nuevamente combina dos tipos de juegos diferentes. En este caso combina Tower of Hell con su raid de killer. Y es que, madre mía, no esperaba que esta combinación iba a ser tan buena. Porque si antes ya era complicado pasarse una torre de Tower of Hell, imagínate hacerlo con un asesino detrás intentando matarte. De verdad que además de ser un reto, es de lo más divertido. Y hablando un poco de Tower of Killers, este cuenta con cuatro modos diferentes. Un modo de doble asesino, en el que en lugar de haber un asesino habrá dos. Madre mía, Yanut siempre diciéndolo obvio. Un modo inundación, en el que habrá un asesino y una inundación que irá escalando. Con lo que en este modo sí que no puedes fallar. O sea, tienes un asesino persiguiéndote y encima si te caes de la torre, pierdes porque te ahogas. O sea, locurón de modo. También tenemos frenesí de bombas, que además de haber un asesino también llueven bombas. O sea, otra locura de modo. Y por último tenemos el modo más normal, que es un Tower of Hell normal y corriente, pero con un asesino intentando matarnos. Como si eso fuera muy normal. Y bueno, en este juego puedes comprar, igual que en Tower of Hell, diferentes boosts. Como menos gravedad o más velocidad. Y por supuesto que también puedes comprar skins para tu cuchillo o asesinos diferentes, igual que en Survey the Killer. Así que pasando con la puntuación, Tower of Killers se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts. Ya que esta combinación de modo resulta ser de lo más divertida. Sinceramente os tengo que decir una cosa, y es que los creadores de este juego me pidieron que lo promocionase. Por eso quizá habéis visto que he usado algunos comandos de administrador. Pero es que chicos, os puedo asegurar que no hubiese hecho falta que me lo pidiesen. Porque este juego es muy divertido y os puedo asegurar que os vais a librar fácil del aburrimiento jugándolo. Con lo que una vez contado todo esto, Tower of Killers se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2. Survive the Night. Y en el puesto número 2 os trae un juego que jugué prácticamente cuando salió. Y la verdad me apetecía ya bastante traerle un top. Survive the Night es un remake de un juego llamado Before the Dawn. No sé si alguno llegaseis a jugarlo, ya que era de 2016. Este juego es uno de los juegos que probablemente ha inspirado a los juegos de terror más conocidos de Roblox. Como Survive the Killer o cualquier juego de Roblox de sobrevivir a un asesino. Salvo Piggy, ese fue inspirado de Granny. Pero bueno, hablando de Survive the Night, lo primero que tengo que deciros es que este juego tiene unos gráficos realmente muy buenos. Pero hey, tranquilos, porque no debería iros lag en vuestro móvil. Yo lo he probado en el mío, que la verdad es un poco patata, y va realmente muy bien. Y bueno, hablando un poco del gameplay de este juego, Survive the Night consiste en sobrevivir toda una noche con un asesino. Y encontraréis escondites muy parecidos a los de Survive the Killer. Como por ejemplo taquillas o arbustos. Pero por favor chicos, no os escondáis todos en la misma taquilla. A mí en una partida se escondieron todos en la misma taquilla y es que me vi obligado a buscar al asesino. Morí por el camino, sí. Pero eso fue una masacre. La misión de los supervivientes será sobrevivir hasta las 6 de la mañana. Y por el mapa podréis encontrar unos cubitos llamados reliquias. Estas reliquias las deberéis recoger, ya que son la moneda del juego. Y os sirve para conseguir nuevos asesinos o nuevos accesorios. Y respecto al asesino, su misión será matar a todos los jugadores. Para ello, además de tener un cuchillo, tiene diferentes habilidades que le ayudará a encontrar y acabar con los otros jugadores. Y también deciros que para que ganen los supervivientes, solo es necesario que gane uno. Así que pasando con la puntuación, Survive the Night se va a llevar a una puntuación de 4 y a noche y medio. Y es que para echar unas partidas, este juego siempre es una muy buena opción. Son rápidas, divertidas y tiene unos buenos gráficos. Además de estar muy bien optimizado. Con lo que este juego es una gran opción para cuando estéis aburridos. Con lo que una vez contado todo esto, Survive the Night se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Bedwars. La verdad creo que es un poco difícil que no os hayáis enterado de la reciente salida de este juego. Y es que se ha hecho muy popular en muy poco tiempo. Si este juego ya era muy divertido de jugar en Minecraft, os aseguro que en Roblox también es muy divertido. Aunque eso sí, aún le falta un poco de contenido, si lo comparamos claro con el juego original de Minecraft. Bedwars consiste en que una serie de equipos se pelean en una clase de Battle Royale en ver qué equipo se lleva la victoria. Pero para eliminar a un equipo, primero hay que eliminar la cama que hay en su base. Ya que mientras esta no sea destruida, todos los miembros de ese equipo podrán reaparecer. Pero eso sí, si esta cama se destruye, la próxima vez que muera un miembro de ese equipo será para siempre. Bueno, las partidas de Bedwars se desarrollan de la siguiente manera. Primero se recoge el hierro que produce nuestra base. Este hierro lo podremos cambiar por armas, armaduras, bloques y de demás cosas. Con estos bloques tendremos que proteger nuestra cama y además tendremos que usarlos para movernos a otras islas. Ya sea para destruir las camas de otros equipos o para conseguir otros minerales más valiosos, como la esmeralda o el diamante. Con estos minerales podremos mejorar nuestra base, para así hacerla autosuficiente y no tener que ir a otras islas. Una vez hayas farmeado bien y tengas buenas herramientas y una buena armadura, ahora sí que empieza la partida. Toca destruir las camas que quedan vivas y acabar con los últimos jugadores que queden en pie. A esta técnica la llamó la ratilla 42. Asquerosa, pero efectiva. A ver, siempre podéis ir tryhard al principio e intentar matar en los primeros minutos, pero la verdad es que no suele salir bien. Así que pasando con la puntuación, Bedwars se va a llevar una puntuación de 5 yanuts. ¿Qué? ¿Esperabas 5 yanuts de oro o un yanuts de diamante, eh? No, a ver, tampoco lo voy a dar siempre en los primeros puestos. He decidido no dar esta puntuación tan a la ligera. Ya que es una copia de un juego de Minecraft, pues creo que 5 yanuts es suficiente. Por cierto, alguno de vosotros me habéis preguntado que si vale más un yanuts de oro o el yanuts de diamante. Con lo que aquí os dejo una tabla comparativa para resolver vuestras dudas. Bueno, después de este rollo que os acabo de soltar, Bedwars es un juego muy bueno para quitar el aburrimiento, de los mejores que han salido últimamente en Roblox. Con lo que una vez contado todo esto, Bedwars se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, eso ha sido el top. Espero que con estos juegos consigáis quitaros un poco el aburrimiento. Y si de aquí a un tiempo queréis una segunda parte de juego random para quitar el aburrimiento, no olvides comentar y apoyar este vídeo con tu like. Y antes de terminar con el vídeo, quiero como siempre agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y a todos los boosters del canal de Discord. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.